¡Suscríbete al canal! Esta película que se llama Las aventuras del Dr. Doolittle Así espero que se diga porque no sé como De otra manera decirle, pero bueno gente antes de empezar Con la historia te voy a decir que me sigas En mis redes sociales que son la página De Facebook que ahí es donde publico también el video Para que lo vean, o sea lo vean Aquí pero ahí también lo puedes, es como una notificación Vaya, y me pueden seguir en mi Instagram que ahí de repente estoy subiendo Fotitos donde salgo yo nada más Porque no tengo a nadie más, y más aparte Lo más importante es suscribirte a este canal Para que te avise cuando estamos subiendo videos Dale like y a la campanita Para que así no te pierdas ningún video Que son historias muy entretenidas y todo eso Así que bueno gente, sin nada más que decir Te voy a dejar con la historia que está Muy buena, está entretenida, así que es cierto que es Un poco predecible y siento que es algo que Ya hemos visto en películas diferentes Pero aún así te lo voy a contar por si no lo has visto El Dr. John Doolittle es un veterinario Que tiene la capacidad de comunicarse Con los animales, después de que su esposa Lily muere en el mar, Doolittle se convierte En un recluso que solo atiende a los animales Y se niega a contactar o ayudar A otros humanos, un día un niño llamado Tommy Stubbins dispara y hiera Accidentalmente a una ardía llamada Kevin, y Polinesia la guacamaya Lo guía a Doolittle, mientras tanto la reina Victoria envía un mensaje ordenando A Doolittle que venga para tratarla De curarla de una enfermedad mortal Después de ser persuadido por Polinesia De que tiene que comenzar a tratar De reconectarse con otros seres humanos Doolittle finalmente decide irse Al alcanzarla descubre que la reina Ha sido envenenada por un tipo de sombra De noche que se agregó a su té Para curarse debe tomar una fruta de una tierra lejana Doolittle, Tommy Junto con Polinesia, Betsy La jirafa, Tutu el zorro Lo ayudarán a escapar de su hogar Y la tripulación de los animales de Doolittle Que consiste en Polinesia Kevin, Chiche, el gorila Yoshi, el oso polar Plinton, el avestruz Zarparon con la esperanza de encontrar la cura Mientras intentaban escapar del rival De toda la vida de Doolittle El Dr. Blade Moodfly En el camino el barco de Doolittle Es atacado por Moodfly Pero logran escapar atando un arnés A una ballena jorobada Que lo pone a salvo Continúan hacia la isla donde nació Lily Mientras intenta robar el diario de Lily Que detalla el camino hacia el árbol frutal Doolittle es capturado por el rey Razouli Su ex-suegro Y está encerrado en una jaula con Barry Un tigre templado solo buscando la aprobación de su madre Justo cuando parece que matarán a Doolittle Chiche se acerca Llega e incapacita a Barry Doolittle y Stubbins Escapan solo para ser capturados por Moodfly Y destruye su nave No te voy a perder bro No vayas hacia la luz ¡Cuál luz! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Gracias a ti Yoshi Después de ver a Doolittle caído por la cresta Razouli le presta un bote para honrar a su hija Siguiendo a Moodfly Doolittle y compañía llega a la isla del árbol de cura Donde se encuentra con un dragón Ginkgo Hu Zoars Ginkgo comienza a atacar antes de colapsar debido al dolor interno Doolittle descubre lo que le está haciendo daño al dragón Y procede a quitarle la armadura y la gaita De los intrusos previamente comidos De su trasero Aliviado y agradecido Ginkgo le muestra a Doolittle el árbol con la cura Y al sequito de Doolittle Regresa justo a tiempo para sanar a la reina El insecto del bastón de Doolittle Revela que Lord Thomas Bartley Uno de los presidentes de la reina La envenenó para llevarse la corona La reina lo tiene arrestado por traición Y finalmente Doolittle vuelve a abrir las puertas de su santuario Que ahora incluye a Stubbins como aprendiz oficial Ahora en vez de encerrarse para que no lo molestara Decidió cambiar el título de su casa Ahora sale siempre por viajes extraordinarios Siempre cuando lo necesiten Ya después en una escena de créditos Podemos ver a Mutlite tratando de comunicarse Con los murciélagos que se dan la vuelta Pero al ver que no funcionan Los murciélagos se enojan Y lo atacan ¡Fin! Bueno gente hasta aquí este video Espero que te haya gustado Si fue así por favor dale like Suscríbete al canal Y compártelo con tus amigos Para que el canal crezca Y lleguemos a los 3000 Ya faltan 50 personas nada más Así que en cuanto lleguemos Yo voy a darles un beso a todo mundo Y bueno gente sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete!